A 10 meses de la gestión liderada por el gobernador Nelson Chuy Mejía, el gobierno regional de Lima nuevamente ocupa a nivel nacional el primer lugar en capacidad de gastos en proyectos de inversión pública 2015. Indicadores que califican a la región Lima como la administración más eficiente, con 77.1% de ejecución del gasto público, según el último reporte del portal web de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Chuy Mejía está llevando de manera óptima la capacidad de inversión pública, manejando con transparencia y eficacia los recursos del Estado, en cumplimiento de las metas trazadas por el bienestar de la población de las nueve provincias del ámbito jurisdiccional. Con las partidas económicas adicionales ordenadas por el Ejecutivo, los profesionales de la entidad regional han demostrado trabajo en equipo y hoy se cuenta con cifras alentadoras, acelerando la ejecución de los proyectos y obras, revirtiendo así las necesidades que enfrentaban los pueblos más alejados y vulnerables de la región Lima. Hemos desplegado una labor concertada y participativa, estrechando alianzas por el progreso de la región. El reto es culminar el año 2015 liderando la capacidad de gastos con la edificación de un futuro auspicioso para los que menos tienen. Resumió el mandatario regional, quien fue felicitado por el jefe de Estado Ollanta, un maladazo, alentándolo a seguir adelante, manteniendo los destacados indicadores, dada su experiencia gobernando la región. Primero, que con estas cifras esto debe servir como un incentivo para el resto de regiones, ¿no? Y en segundo lugar, saludar y felicitar al gobierno regional que demuestra con esto una gestión de gobierno, que es lo que quisiéramos en todo, ¿no? El problema que tenemos hoy día es que hay una baja en la ejecución presupuestal como promedio a nivel regional y de gobiernos subnacionales, probablemente porque la mayoría de gobiernos son nuevos, hay una curva de aprendizaje. En este caso, Nelson no es tan nuevo, no digo porque esté usadito por su edad, sino porque ya antes ha sido gobierno regional. Entonces, tampoco digo que sea canchero, sino que digo que tiene experiencia ya también en gestión. Es importante, es importante, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. No, a ustedes. ¡No, para la BIS! ¡No, para la BIS!